Cada año recibimos películas que nos hacen más ligeros los fines de semana, pero siempre existe la duda si realmente serán buenas. Aunque la última palabra la tiene cada uno de nosotros, no queremos que nuestros centavos se vayan a la basura, y más con los costos tan altos en los snacks. Pero si no tuviste la oportunidad de ir al cine o te perdiste alguna película, aquí hay un listado de lo que al parecer fueron fracasos en el cine durante el año 2017. Esto según los puntajes de la página de Rotten Tomatoes. Sé que muchos no estarán de acuerdo y dirán, oye, a mí sí me gustó y es excelente. Debo recordarles que las distribuidoras no se basan en 5 personas, sino en las ganancias en taquillas de cada una de estas películas. Si ellas no obtienen el dinero que se ha invertido duplicándolo, se considera una pérdida. Una vez dicho esto, comencemos. Ghost in the Shell con una calificación del 46%. Antes de cualquier otra cosa, debo decir que en lo personal y si la veo desde el punto de vista de un usuario casual del cine, considero que fue una buena película de acción. O sea, era pasable. Pero como aquí se trata de hablar desde el punto de vista cinéfilo, pues sí, en efecto, la adaptación fue mala. Basada en el manga de 1995, ya tenía los días contados. Desde que se mostró el primer tráiler, la gente no estaba conforme con lo que se hizo y se vio reflejado directamente en taquilla. La falta de continuidad de algunas escenas y la historia que no tenía un sentido apegado al manga fue lo que la llevó al fracaso. Liga de la Justicia con un 45%. Una de las películas más esperadas por los fans. Cuando Snyder anunció que se haría y nos mostró los primeros avances, todo parecía ir en orden. Los rumores de un Superman de traje negro y algunas otras leyendas urbanas nos deleitaban los oídos. Pero lamentablemente, la tragedia azotó a Snyder y decidió dejar el proyecto. Aunque la película estaba prácticamente terminada, llamaron a Whedon para que continuara el trabajo. Y ahí fue donde todo se fue al carajo. Quizás algunos toques del director eran adecuados, pero la idea original era mucho mejor que lo que terminamos viendo. Algunas escenas no tenían sentido y sigue el debate por tener un director Scott de Snyder en Blu-ray, ya que se omitieron datos importantes. La película es un chilaquil. Es una pasarela de trajes y egos con un villano que si estuviera o no, no habría ninguna diferencia. Jigsaw, 34%. Si bien la franquicia de Saw siempre ha vendido, esta nos quedó mucho a desear. Sí, es verdad que vimos datos interesantes y el fanservice dentro de ella fue agradable. Pero al final de cuentas, la película se quedó en un pobre intento de lo que fueron las anteriores. Bueno, seamos honestos, también algunas de las pasadas fueron malas. Quizás le teníamos fe a algo que ya estaba prácticamente perdido. Monster Truck, 31% de calificación. ¿En serio creían que esto sería algún éxito? La película fue mal desde la producción. Hubo muchos cambios y se reescribió el guión. Después de haber terminado un primer corte, se decidió que no era lo que querían. Así que se volvió a editar todo el contenido. Cuando este tipo de noticias sale a la luz, está por demás creer que será algo bueno. Es otro ejemplo de lo que le pasó a la Liga de la Justicia. El Rey Arturo, la leyenda de la espada, 30% de calificación. Aquí sí estoy en desacuerdo un poco con Rotten Tomerus. Y digo un poco porque el problema fue que toda la promoción nos mostraba una película que parecía ser otra más de la historia del Rey Arturo. Pero a la hora de llegar al cine a verla, veíamos una historia más madura y adulta. Algo más apegado a lo que sucedería durante esa época. Quizás eso fue lo que no terminó de cautivar a la gente. La crudeza y los toques cómicos, quizás si la adaptación hubiera sido para una serie, hubiera tenido más éxito. Pero al final, la taquilla demostró que no era adecuada para la pantalla grande. Assassin's Creed, 18%. El solo decir el nombre de esta saga icónica de los videojuegos me da coraje. Y no por los juegos, sino por lo que se hizo en la pantalla. Aunque Fassbender sigue diciendo que el motivo del fracaso de la película fueron los fans del juego, no es así. La película tenía demasiados fallos en producción, desde el hecho que el mismo actor le temía a las alturas, hasta las tomas aceleradas que eran más que notorias al momento de verlas. Sin mencionar que para ocultar todos los errores de producción, le dieron un toque muy oscuro a la imagen, para no percibir los detalles. Durante el tiempo en que la veíamos, hubo oportunidades de arreglar o de mejorar lo que se estaba haciendo, pero al final resultó en un rotundo fracaso que se quiere olvidar al igual que pasó con Dragon Ball Evolution. Underworld, Guerra de Sangre, tiene un 20% de calificación. ¿Hace falta decir algo? De hecho, ¿alguien la recuerda? Ok, brinquemos a la que sigue. Guerra de Papás 2, 18% de calificación. Bueno, tampoco hay mucho que decir. A pesar del intento de usar a Mel Gibson como coprotagonista, él mismo se sentía incómodo en las actuaciones. Los chistes trillados y de stand-up dieron su fruto. Aunque es una película palomera, la taquilla no le hizo justicia. La Torre Oscura 16% Este fue el año de Stephen King y todos pensaban que hacer películas de sus libros serían taquilleras. Pero La Torre Oscura no pasó a mayores. El mayor problema fue el Raid. Cortaron muchas escenas y quedaron muchas cosas inconclusas. Al hacerla para menores de edad, editaron todas las partes fuertes que hubieran hecho a la película aún mejor. Aunque contar esta saga de libros que son siete en un preludio era una tarea muy difícil. La Momia 16% Aún sigo confundido con esta película. Aún no sé si se basó en la película de La Momia Clásica o en la película de Brendan Fraser. Tenía ambos argumentos y era el inicio de lo que pudo haber sido el universo oscuro de Universal. Sin embargo, mató toda la esperanza de que existiera. Este fue el debut y despedida de un inicio que pudo haber sido algo épico. Transformers 4 El último caballero 15% de calificación Tengo sentimientos encontrados. Sí, el guión era malo. Muy malo. Pero como fanático de los Transformers mi mente se centraba solo en ver las transformaciones y los nuevos personajes que veíamos en la pantalla. Pero al final de cuentas los argumentos y el guión la mataron. Todos esperábamos ver alguna evolución dentro de la saga pero terminó siendo la misma fórmula. ¿Dónde está Optimus? Optimus llegó, Optimus peleó, Optimus ganó, hago una llamada a los Autobots, tan tan, se acabó. Emoticons 9%. ¿Hace falta hablar también de lo mal que salió esto? Ignorémosla, los niños se dormían en la sala. El aro o los aros 7% de calificación. Bueno, aunque de esta película en su versión japonés existen muchas incluyendo la pésima película de El aro contra la maldición, las adaptaciones a lo gringo siempre destruyen las ideas. La película se adaptó para las nuevas generaciones y El aro ahora era cibernético, o sea, se podía esparcir por todo el internet. Si bien la idea es buena, el problema fue que no supieron manejar la trama y como siempre el patito feo del cine, o sea, el género de terror, terminó siendo el malo de este año. Estos son solo algunos de los fracasos del año. No olvidemos películas como Resident Evil Capítulo Final, Cult of Chucky, Línea Mortal y algunas otras joyas que no alcanzo a meter en el listado de fracasos. Solo nos queda esperar a ver qué nos traerá el próximo año. Como punto adicional, debo aclarar que todos los puntajes fueron extraídos de la página Rotten Tomatoes, quien poco a poco ha comenzado a perder credibilidad por lo vendido que están. Aún así, sigue siendo un detonante para muchos y aún hay quienes confían en sus porcentajes. ¿Cuál otra película consideras que debería entrar en el listado de las peores películas del 2017? Nos vemos en otro video. Pequeños y pequeñas, pórtense mal. Muy mal. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!